Y es que tengo amores de colores que son lo que dan luz a mi vida No te sientas solo, te escribo canciones y te haré olvidar Tu reja mía Algo en mí me está pasando, me están cambiando los tiempos Yo no entiendo de raza ni de color Solo quiero que comprenda que algo me pasa por dentro Y no es cierto ver quién llama dentro de mi corazón Son amores de hoy en día que vienen desde muy lejos Van buscando muchas veces algo de calor Ese sentimiento puro que en su tierra no encontraron Y cortaron sus raíces a que hoy disfruto yo Y el color de tu piel, acento de tu voz Un sentimiento que yo llego dentro Y es que tengo amores de color que son lo que dan luz a mi vida No te sientas solo, te escribo canciones que te llevarán Donde tú no imaginas Y es que tengo amores de color que nunca encontré muy cerca mía Yo te doy mi alma pa' que no me llores y te haré olvidar De verdad que yo no entiendo la crueldad que en esta vida Hace daño al que de lejos pide una oportunidad De repente nos guiamos por rechazo y prejuicio Al que viene pidiendo calor de otro lugar Y sigo estando aquí, hoy tengo un sentimiento que yo llevo dentro Y es que tengo amores de color que son lo que dan luz a mi vida No te sientas solo, te escribo canciones que te llevarán Donde tú no imaginas Y es que tengo amores de color que nunca encontré muy cerca mía Yo te doy mi alma pa' que no me llores y te haré olvidar Y es que tengo amores de color que son lo que dan luz a mi vida No te sientas solo, te escribo canciones que te llevarán Donde tú no imaginas Y es que tengo amores de color que nunca encontré muy cerca mía Yo te doy mi alma pa' que no me llores y te haré olvidar Y es que tengo amores de color que son lo que dan luz a mi vida Adiós, te sigo Oigo el susurro de tu voz El aire fresco me trae tu olor Lentamente empiezo a flotar Dame tus alas, quiero volar Quiero volar Y buscar en el cielo mi libertad Quiero soñar Que eres cada mañana mi despertar Busco razones para entender Esta locura que hay en mi ser Se hace difícil controlar Se hace difícil controlar Dame tu esencia, quiero volar Quiero volar Quiero volar Y buscar en el cielo mi libertad Quiero soñar Quieres cada mañana mi despertar 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 El aire fresco El aire fresco me trae tu olor El aire fresco me trae tu olor El aire fresco me trae tu olor Lentamente empiezo a flotar Dame tus alas Dame tus alas Quiero volar Quiero volar Y buscar en el cielo mi libertad Quieres cada mañana mi despertar Quieres cada mañana mi despertar Quieres cada�� Quieres cada mañana mi despertar Quieres cada mañana mi despertar Quieres cada mañana mi despertar Tres veths de los่ litigation Cuatro Gracias por ver el video 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 Tu aroma me hace volar Te ha puntuado la brisa del mar Te ha puntuado la brisa del mar ¡Suscríbete! ¿Qué hora es? Te preguntó alguien ayer Es la hora de volver a vencer Solo las tres contesté Tú eres un infinito ser Si eso quieres Es este universo Que te protege y da lo que desees Será que un día Y el mundo entero Vuelva a respirar De verdad Que la esperanza De un niño Nos inspire a Volver a despertar ¡Suscríbete! 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 Y el mundo entero vuelva a respirar De verdad Si las montañas algún día saben desarmar ¿Cómo podré explicar? It's time to wake up 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 It's time to change Si las montañas algún día salen de ese mar ¿Cómo podrá explicar? Que nuestra tierra fue distinta y quisimos tomar Más de lo que hay It's time to wake up, time to wake up It's time to wake up, time to wake up Más de lo que hay Nada es igual Soy una sombra sin tu risa Y esta ciudad Me sabe solo a gasolina No puedo entender Como de un día al otro El mundo entero se me ha roto Como una esfera de cristal Mi corazón Es una hoguera de ser vientos Porque tu voz Porque tu voz Porque tu voz Donde te busco Y no, no te aguanto Es una carta Sin firmar No te aguanto 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 No, no, no puedo entender Como de un día para otro El mundo entero se ha fruto Como una esfera, como una esfera de cristal Este lugar Es una caja de recuerdos Donde te busco y no, no te encuentro Es una carta Sí, firmada Quisiera amanecerte Remar contracorriente Quiero ajustarle cuentas Al beso que entormenta ese olvido de ti Quisiera regalarte Un mundo sin mentiras y diferencias Que no se me haga tarde Cuando busque a alguien que te quiera Y pueda pasearte En brazos de la luna Que el sol cae en tu alma Ilumine tu verdad Deja que la vida Te enseñe que hay momentos Donde no respiras Sin camino y sin razón Vuelva a caminar Sin detenerte Descubre la esperanza Que hay espera para ti Quisiera imaginarte Mirarte y no cegarme Si piensas que me he ido Estás equivocada Te espero aquí en mi ausencia Suplicando tu perdón Deja que la vida Deja que la vida Te enseñe que hay momentos Donde no respiras Sin camino y sin razón Vuelva a caminar Sin detenerte Descubre la esperanza Que hay espera para ti Deja que la vida Te enseñe que hay momentos Sin camino y sin razón Sin detenerte Descubre la esperanza Que hay espera para ti Sin detenerte Sin detenerte ¡Gracias! 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 Tengo cositas que me nacen desde muy adentro Veo que salga despacito pero no muy lento Siempre me dejo ir donde tú estés Nunca me alejo demasiado por si no me ves Donde tú estés, te seguiré Donde tú estés, te encontraré Donde tú estés, te seguiré Donde tú estés, te encontraré Busco aquello que me falta pero no lo encuentro Sueño que ella vive conmigo pero no la siento Vuelo en busca de mi flor Pero con mucho cuidadito me voy para adentro Donde tú estés, te seguiré Donde tú estés, te encontraré Donde tú estés, te seguiré Donde tú estés, te encontraré 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 Donde tú estés, te seguiré Donde tú estés, te encontraré Donde tú estés, te seguiré Donde tú estés, te encontraré Donde tú estés, te seguiré ¡Gracias por ver! 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 El remedio al precipicio El dulce salvavidas que se mece Tras el naufragio de un amor perdido Tus manos son el cáliz del que bebo El trago que me nubla los sentidos Tus manos son la tinta y son el verso Que dicta todo lo que al fin escribo Y el frío no me alcanza a tu costado Tendida en el calor de tus caricias Me duermo en la palma de tus manos Al salvo de cualquier mala noticia Y el frío no me alcanza a tu costado Tendida en el calor de tus caricias Me duermo en la palma de tus manos Al salvo de cualquier mala noticia Tus manos son el beso de mi espalda El verde paraíso que me esconde Los pétalos desnudos de tu alma La dulce luna que busco esta noche Tus manos son las calles que frecuento El mapa con las cruces del tesoro Refugio donde guardo mis secretos El vuelo con que me cubren los ojos Y el frío no me alcanza a tu costado Tendida en el calor de tus caricias Me duermo en la palma de tus manos Al salvo de cualquier mala noticia Y el frío no me alcanza a tu costado Y el frío no me alcanza a tu costado Y el frío no me alcanza a tu costado Y el frío no me alcanza a tu costado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video